Militantes de Morena del municipio de Santiago Ixtayutla acusaron al presidente municipal y al síndico de esa comunidad de encabezar una banda de asaltantes. José Luis Chávez Botello, arzobispo de Antequera, Oaxaca, hizo un llamado a la reconciliación por los preocupantes actos de violencia que está viviendo Oaxaca. Integrantes del MULC cerrarán carreteras y tomarán dependencia desde 5 y 6 de octubre para exigir a los legisladores federales no aprueben el recorte presupuestal 2017. Trabajadores de los COBAO se manifestaron en las oficinas de la Dirección General, exigen el pago de salarios y la renuncia del secretario general del SudCOBAO. Joaquín Echeverría Lara señaló que permanecerá al frente de la sección 59 del CENTE en lo que se convoca a nuevas elecciones. ¡Gracias!